Con amplia presencia mexicana, el Festival de Cine de San Sebastián en España dio comienzo el viernes 21 de septiembre en su edición 66 con más de 200 películas repartidas en las diferentes secciones del festival y con una imagen renovada. La producción argentina El Amor Menospensado inauguró el certamen y compite por la Concha de Oro. Roma, el proyecto más personal hasta la fecha del oscarizado director y guionista mexicano Alfonso Cuarón, premiado ya con el León de Oro en la Mostra de Venecia, competirá por el premio del público Ciudad de Donostia, San Sebastián en la sección Perlas del Certamen. En esta exquisita carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron, Cuarón rescata fragmentos de su infancia para tejer un retrato emotivo y auténtico de los conflictos domésticos y de la jerarquía social con la turbulenta situación política de los años 70 como telón de fondo. La suerte es real y hay hombres con suerte. La sección Horizontes Latinos tiene a dos películas mexicanas en competencia, Comprame un revólver de Julio Hernández Cordón y Nuestro Tiempo, también coproducida con Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia de Carlos Reigadas. La cineasta mexicana Lilia Avilés competirá por el premio Cuxta Bank, Nuevos Directores, con la coproducción de México y Estados Unidos, La Camarista. Avilés competirá con otros 12 cineastas de España, Suiza, Japón, Argentina, Dinamarca, Rusia, Vietnam y Rumania, entre otras nacionalidades. La actriz mexicana Adriana Paz es jurada del premio Horizontes junto con Eugenia Mummenthaler, quien lo preside y el cineasta Fernando Franco. Con información de Adela Maxuini, enviada Notimex. Valencia Más Castro, tu Hermana Paz es jurada de Brasil,